Bueno, hola, yo soy Isabel y estamos acá con Don Vareiro, en Bolsones Saludables, estamos en Foteringam y Yuncap, con el tema de Bolsones Saludables. Lo que es el especial navideño ya se fue todo temprano, precios muy accesibles. Ahora ya pasamos Navidad y volvemos previo, sería Año Nuevo, ya vamos a estar otra una semanita más y después nos tomamos un receso. Y martes y jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 12 o hasta que se venda todo. Bueno, el Bolsón Saludable, el tradicional, tiene lechuga, tiene acelga, perejil, papa, cebolla, zanahoria, zapallo, tomate, morrón. Y el de fruta trae banana, manzana, pera, naranja y limón. El combo de verduras está a 2.500, el combo de fruta está a 2.500. El navideño, que no tenemos ahora, porque ya se vendió todo, trae un kilo de harina de maíz precocida, 6 huevos y un kilo de cebolla, está a 2.000 pesitos. Estamos en Foteringam y Yuncap, al lado del cajero. En aromáticas tenemos plantitas aromáticas y medicinales, que están desde 500 pesos, están en oferta hasta la liquidar stock. Y los yuyitos para el mate, que van de 400 pesos y después hay diferentes, van el precio dependiendo de la cantidad y el tamaño de los yuyitos. ¡Gracias! ¡Gracias!